Tienes que soñar, que soñar Tú solo tienes que tener en fin No tienes nada más y si aprestas Y vuelas, y vuelas A mí este es tiempo que me descarga De no tener eso, puedes lograr igualdad Igualdad En tus sueños Que me lo puedes hacer y no vayas Si no tienes nada, te llevas Y si me da algo en tu corazón, tu sueño en tu trabajo Sácalos bajo en la buena oposición Porque si vayas en fin, voy a construir Gracias por darme la oportunidad de que estén en este lugar y que eso se mueve Dime de los sueños ¡Alguien sea por una hora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la oportunidad! ¡Gracias a mi familia que está aquí, y siempre en memoria! ¡Los datos en todo mi corazón! ¡No dime faltarle la misma rama! ¡Este no me quita el otro! ¡Hasta la atención etapa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los datos en todo mi corazón! ¡Muchas gracias! ¡Hasta, Juan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!